No puedes verla, pero está ahí. La capa de ozono, un escudo natural que protege la Tierra de las radiaciones peligrosas del Sol. Durante mi niñez, este escudo empezó a romperse. Pero el mundo se unió para evitar el desastre y prohibió los productos químicos que lo estaban destruyendo. Desde hace 25 años, todos los países de nuestro planeta están cumpliendo su parte. Ya no se produce un 98% de los productos químicos que destruyen la capa de ozono. Nuestro escudo natural se está recuperando. El tratado que lo salvó todavía lo cuida en la actualidad. Protege la salud de los seres humanos, salvaguarda la biodiversidad de nuestro planeta, ayuda a proteger el clima y contribuye a mejorar la economía a través de innovaciones tecnológicas. Una sola meta con múltiples beneficios. El Protocolo de Montreal. Protege nuestra atmósfera para las generaciones del futuro.